¡Suscríbete al canal! 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 hobbies qué a que com 4 4 heeo hola bastante acuerdo muchas veces ya u На era pares era ¿Oles no te gustan啊? No te gustan ningún tipo. ¿Los no te gustan? ¿Los no dices un poco 60. ¿Los? ¿Los no dices un poco? ¿Los, como? ¿Los no dices un poco 80? ¿Es no? Es, pues lo ¿Es lys? Lo solo criaste. ¿No? ¿Chucureiona el verano? ¿io tal modo Señor ¿Pero eso de vosotros ¿Qué hay más ? Alejo ¿Qué te ha pasado con estos niños? ¿No? ¿A que te ha pasado? ¿A que te ha pasado? ¡Solo Kali Gari! ¡Nam tu ese tipo de tipo de tipo de tipo! ¡Solo Mareca, se me ha pasado! ¡Solo Mareca, no es el tipo de tipo de tipo de tipo de tipo! ¡Solo Mareca, no es el tipo de tipo! ¡Oh! ¿Todo lo que hace parte ? ¿Por qué no lo dejó el AOC? ¿Por qué no lo dejó suerte? Yo no lo has de feliz. ¡Es difícil, pero... ¿Por qué? No lo dejó el AOC. ¿Por qué no te pierdas? El AOC no te vio. ¡No me dijes de tu casa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.